Yo lo primero que quiero aclarar es qué es un sistema de ventas, porque al final qué es el marketing, es un descuento, es una promoción, es una publicidad. Un sistema de ventas es un conjunto de actividades y acciones que te permiten acelerar los resultados en ventas y en este caso el primer problema que hemos detectado justamente es entender que en los negocios de peluquería que actualmente llevamos más de 300 en España y acumulados ayudando a más de 700 en España y también en Latinoamérica, nadie se ha planteado que tiene un sistema de ventas, o sea, monto mi negocio y el negocio está basado en supuestos. Lo primero que tengo es, lógicamente, una seguridad en que la técnica que tengo, el sistema técnico que tengo, va a garantizar un buen resultado. Hay clientas que ya han confiado en mí y eso me ha hecho sentir la seguridad de dar un paso, dar un paso hacia una libertad, esa libertad financiera de decisión o de crear mi propia también filosofía de trabajo, mi ética de trabajo y doy el paso. Sin embargo, luego, claro, tienen que venir los clientes, tienen que comprarme los clientes. ¿Qué hago? ¿Me espero aquí en la puerta a que vengan? ¿Paso horas y horas? ¿O intento aprender a crear un sistema de ventas que me permita poder hacer que los clientes vengan y luego cuando estén poder acelerar lógicamente esos resultados? Y que repitan. Al final tenemos que crear, yo muchas veces pongo el ejemplo de Coca-Cola, la bebida número uno. Coca-Cola se gasta miles de millones de dólares al año. Pero perdona, la bebida número uno para ti porque para mí es la cerveza, o sea. Bueno, como marca es la número uno. Como marca es la número uno. Coca-Cola, tú te vas a cualquier sitio del planeta, los 7.000 millones de humanos conocen Coca-Cola. Coca-Cola ha dejado de ser una marca para ser un producto. De hecho, tú vas a un restaurante y no pides una bebida refrescante de cola, pides una Coca-Cola. Claro. Coca-Cola invierte millones y tiene un sistema de ventas basado en el éxito que le permite seguir siendo el número uno constantemente. Si Coca-Cola dejase de invertir y de tener un sistema de ventas y Pepsi duplicara esa inversión, Pepsi le comería el camino, la tarta a Coca-Cola. Por tanto, lo primero que tenemos que tener es un sistema. Un sistema que nos permita llamar a los clientes, un sistema que nos permita, cuando el cliente esté aquí, venderle sus necesidades y un sistema que nos permita que el cliente vuelva a visitarnos constantemente para generar unos ingresos constantes en el same. Claro. Lo primero que tenemos que tener es que mucha gente nos dice y normalmente nos encontramos en el día a día con la frase de es que a mí no me gusta vender. Y fíjate, hay una frase que nos repite tanto en los webinars como en todas las sesiones que hacemos, pero cuando hacemos un webinar que hacemos una clase mensual donde conocemos a gente nueva o por ejemplo hacemos alguna sesión, cuando hago preguntas sobre ventas me dicen a ver, es que a mí no me gusta vender, a mí me gusta ser honesto. O sea, esa frase la escucho mucho. Tiene mucha gente relacionada con vender con una falta de honestidad o con la de obligar o provocar algo que no quiera la otra persona. Esto te pasa en el día a día, ¿lo ves también en las sesiones, Pedro? Absolutamente, absolutamente y suele ser uno de los hándicaps más difíciles de superar, ya no solo por el manager, sino por todo su equipo que entiendan que la venta está basada en el conocimiento de nuestra venta, en la consultoría, no en la venta de mercadito, que digo yo. Entonces, no me gusta vender, es que no tienes que vender por vender. Tienes que vender porque eres el mejor profesional que tu cliente puede pagar. Tienes el conocimiento para ver donde los clientes no ven y tienes las soluciones para ayudar a tu cliente no solo en su cuidado capilar, sino en su belleza. Claro. Al final, lo primero que tenemos que hacer para crear un sistema de ventas es vencer esa barrera mental que tenemos, de que tenemos la sensación de que parece que vender está relacionado con algo malo. Yo creo que esto viene de mucho tiempo, de entender que hay muchos sistemas de ventas que están no mal utilizados, sino que también requieren de una serie de técnicas que a ciertas personas pues igual nos pueden gustar. Te pongo un ejemplo. Estaba con mi hermano Carlos esta semana comprando... Bueno, estábamos ayer a las 9 y media en Ikea comprando un montón de cosas y tal, ¿no? Y mientras estábamos comprando, recibo una llamada telefónica y entonces me llama el típico para venderme, era línea telefónica, y le dije que estaba en la lista Robinson, que es la lista donde nadie te puede llamar, y que no quería nadie que si yo estaba interesado, yo llamaba. Yo lo dije a Carlos, digo, está Carlos, no entiendo que aún esto suceda de... Pero cuidado, no que suceda de que me llamen, que entiendo que su sistema de ventas es basado en el telemarketing, ¿no? Lo que no entiendo es... O sea, me empezó con un ritmo muy, muy, ya muy pasado de moda, que es el... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? O sea, yo dije, jolín. Digo, o sea, yo entiendo que tengas que generar buen rollo, pero eso de que ya está hace 20 años de... Hola, ¿qué tal? Con ese ánimo que es desmesurado, le dije a Carlos, jolín, de verdad me tuesta ver gente que aún está en un sistema de ventas de hace 50 años. Entonces, existen diferentes sistemas de ventas. Nosotros, además, nos hemos conocido trabajando en un departamento comercial con un sistema de ventas que se llama un sistema de venta directa, porque dentro de los sistemas de venta está la venta directa, está la venta consultiva, está el telemarketing, está, ¿no? Hay diferentes... Está la venta push y la venta pull. Hay diferentes tipos de venta. Yo creo que la mentalidad también de las personas está en contra de eso porque has recibido llamadas, has recibido gente insistiéndote, has estado con gente que, si no le has comprado, ha sido desagradable contigo. Y entonces, sientes que realmente tú no quieres hacer eso. Pero es que tú no tienes por qué hacer eso. Vendiendo tus servicios, al menos en negocio de peluquería, donde realmente el primer paso sería generar una cultura en la que trabajemos desde la ayuda y desde la venta consultiva. Es que tenemos que entender que el cliente que ha entrado por la puerta del salón quiere que le vendas. No quiere que no le vendas. El cliente quiere que le vendas. Lo que pasa que quiere que le vendas. Lo que necesita. Si eso nos lo metemos en la cabeza y tratamos a nuestros clientes como quieren que les venda, pero quiere que les venda lo que necesita el cliente. No nos podemos permitir, como profesionales, ver que a un cabello le falta nutrición o le falta proteína y no decírselo a nuestro cliente. No decírselo no es argumentárselo desde el punto de vista profesional, desde el conocimiento que tenemos nosotros y no darle una solución. Si después de argumentárselo y darle una solución el cliente decide que no porque está en su derecho, ok, no pasa nada. He sido el mejor profesional posible porque le he dicho lo que necesita y tal vez esa vez no se lo venda. Pero te aseguro que a la segunda o a la tercera vez que venga a visitarme se lo voy a vender. Porque el primer paso para vender lo que sea es generar el canal de confianza. Yo puedo llevar el mejor servicio, el mejor producto, al mejor precio, que si no confías en mí, no voy a vender. Que no para hacerme confiable y diga, ostras, me parece wey, pero si no confía. Claro, claro. ¿Dónde está la bolita? Exacto. ¿Dónde está la bolita? Ahora, puedo llevar un servicio, tal vez no tan bueno o que el precio no sea tan competitivo, pero si confías en mí, podemos encontrarnos en el camino. Si un cliente todos los meses o cada tres, cuatro, cinco semanas viene a mi establecimiento, confía en mí. Por lo menos ese camino ya lo tengo. Ahora tengo que hacer que la confianza en mí se refuerce como profesional. Y eso está en decirle a los clientes lo que tú como profesional estás viendo y darle una solución a ello. Para eso tenemos que crear un sistema dentro de nuestro salón, en el que todos los que trabajemos en el salón tengamos esa idea muy clara, sepamos cuál es el sistema, porque todos tenemos que tener el mismo sistema. En un salón, si hay cinco colaboradores, no existen cinco sistemas. Existe uno. Igual que no tienes siete sistemas de corte. Exactamente. Y siete sistemas de corte, que pueden haber diferentes para diferentes tipos de servicios, lógicamente. Porque para cada servicio existen unas técnicas. Eso es. Existen unas técnicas y yo aplico unas técnicas. Y lógicamente no tendré que explicar los mismos beneficios para un color que para un corte que para un balayashi. Eso es. Sin embargo, lógicamente existe un sistema de trabajo basado en qué tipo de atención le doy, qué tipo de técnicas aplico, qué tipo de, ¿no? Al final filosofía aplico dentro de mi negocio. Con lo cual, totalmente de acuerdo en que ese es el primer paso, ¿no? Generar una cultura. Y además, yo me hago una pregunta, ¿no? Que es más honesto o deshonesto. Ver una persona con un problema que quiere resolver, como tú estás diciendo, y porque no quiero que se sienta presionado, no se sabe por qué, no decirle lo que le va a beneficiar. Quiere decir, yo, si quiero un resultado diferente, porque has hablado de necesidades, pero existen necesidades y deseos. Pues, yo soy moreno y quiero hacerme rubio. Yo, cuando no tenía la barbita y el pelo blanco, que cada vez lo tengo más, quería, me parecía muy interesante ver a la gente, ahora que lo tengo, y mi hija me dice que parezco un viejo, digo, uy, no sé si empezar a tintármela. Entonces, yo no tengo necesidad de tintarme la barba, que no puedo tampoco, porque no la tengo tan larga ni tan frondosa como la tuya. Pero si la tuviera, podría plantearme, oye, voy a tintármela. Tengo necesidad, tengo el deseo de querer verme de otra forma. Y oye, querer verme de otra forma, fíjate que hay mujeres que pagan miles y miles de euros por hacerse operaciones estéticas de alto riesgo en un momento determinado, que pueden ponerle en una situación. Pagan dinero por un deseo de verse de otra forma. En el negocio de la peluquería no trabajamos solamente servicios de peluquería, trabajamos una necesidad fundamental humana, que es la autoestima. Entonces, hablamos de que, oye, si yo me quiero ver más alto, ¿por qué no hacerme un tupé? Si yo realmente me quiero ver más delgado, ¿por qué realmente no hacerme un corte que me facilite que yo mi cara no parezca tan redonda, ¿no? ¿Por qué no voy a ayudar a venderle aquellos servicios y productos en el que tú puedas conseguir esto? Es que yo creo que has dado la clave, porque el mal profesional es el que, viendo lo que el cliente necesita, no se lo dice. Y no intenta convencerle con argumentos. Si tú llevas tu coche al taller para que le cambien el filtro de aceite, y el mecánico ve que tiene las pastillas para cambiar... No lo voy a vender, que es que, joder... Tú esperas que el mecánico te diga, oye, Pablo, sé que solo has venido a por el filtro y el aceite, pero tienes las pastillas para cambiar. Si no las cambias, es posible que en una curva tengas un accidente. ¿Te gustará más, te gustará menos, te vendrá bien ahora gastar dinero o no? Pero tu profesional, por el que le pagas, te ha dicho lo que él ve. ¿Cuándo me enfadaría yo? Si no me dice nada, y en la siguiente curva cojo el coche y tengo un accidente. Y entonces le diría, oye, tío, yo te pago para que hagas, no para decirte lo que tengo que hacer. Y este es un punto que también me gustaría desarrollar un poco, porque hay veces que estos perfiles de... Lo mismo que el mes pasado, Carmen, ¿cómo que yo no me he pasado? Si Carmen no sabe que hay otras opciones, ¿cómo Carmen te va a decir? No, mira, quiero... No, quiero tres más. Y quiero que me apliques la campaña que tenéis ahora... El nuevo servicio que has sacado, lo quiero. Exacto, exacto. No sé lo que es, pero eso no funciona así. Tenemos que hablar con nuestros clientes, tenemos que analizar cuáles son sus necesidades, tenemos que proponerle una solución de valor, y si tú todo eso lo haces bien y todos en el salón lo hacemos bien, tendremos un sistema que nos permita crecer, ganar más dinero, ganar la confianza de nuestros clientes, y ganar dinero a través de esa confianza, y ser mejores profesionales, que al final es de lo que se trata. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!